Mucho llamó la atención la campaña de donación de sangre, en donde esta se tiñó de verde país. Sin embargo, quienes lideran los comités barriales de la Revolución Ciudadana, rechazan que exista vinculación política en la noble acción de salvar vidas. Así que esto no tiene nada que ver con lo que es anticipado en la campaña. En la Revolución Ciudadana constantemente estamos, en los diferentes escenarios del país y del Cantón Loja, haciendo tipos de actividades. Entonces yo creo que esto no podemos vincular. Más bien esto es una iniciativa de la juventud. Cristina Chávez, subcoordinadora de Juventudes País del Cantón Loja, dice que su trabajo está orientado al beneficio de la comunidad y al existir un déficit de donantes de este elemento vital, tomaron esta batuta. Es iniciativa de los jóvenes, de las juventudes, en sí iniciativa de, se puede decir, Alianza País. Pero como siempre la Cruz Roja nos colabora en todo lo que nosotros organizamos, más que nada porque tenemos un bien común que es la sociedad lojana. La Cruz Roja como organización no gubernamental, explica Maritza Huamán del Banco de Sangre, se dedica a prestar apoyo técnico para la recolección de pintas, alejados de intereses políticos. Y trabajamos, a quien nos pida recurrir a las donaciones, nosotros vamos a extraer la sangre. Realmente ninguna vinculación, simplemente venimos a hacer lo que nos toca a nosotros, lo que es la extracción de sangre. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.